Este pasito se baila como Lucky TV Papapaparararam Hey guys Ah, pero amigo, ¿qué pasa? ¡Eh! Miércoles, días de rabio Bueno, hay muchos periodos de Navidad en la calle, pero ilegales Como debe ser Es el episodio 19 de esta Navi Vlog Dad que sigue ¿Qué hace los juegos la Navidad? ¿Tres días? Dos días y medio Dos días y medio Cerrando el tema Vamos a hacer radio ahora Y... Eso ¿Todo bueno en el capítulo? Tú a lo loco compadre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comparte el capítulo porque esto está limpiado con el vlog de Sauce, así que... Este fue el último radio a lo loco antes de Navidad A uno esquía o no antes de fin de año Y mi día y me estoy mareando Y me estoy mareando Sí ¡Felil navidad! ¡Felil navidad! ¡Felil navidad! ¡Que disfruten con la familia! ¡Vamos a ver galletitos dulces! ¿Se acuerdan que ayer me sentía sumamente productivo? Porque he hecho mi cama, almuerzo y todas esas cosas Y ya no hice nada de eso y voy a los sábados ¡Ah! Hoy día tenemos una actividad en la vez Así que me quedé sin tiempo para quitar No sé cómo va a resolver eso ¿Qué más tienes que decirme? Vivió un día de mierda para mí Pero él me dio tostada francesa Y yo le saludaba Me di ponerme como un skigger así de un cerdo ¡Ah! 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 ¡Ah!